Hola amigos, vamos a ver cómo alimentar sus dos pichoncitos de entre 8 y 9 días de vida. Como veis están muy vivos, así se comporta un pichón cuando está sano, cuando tiene hambre, aletea, está activo, si está sano tiene los ojos limpios, comprobamos siempre el bucho antes de darle comer, que está vacío, comprobamos el interno del pico, de que no hay nada raro, ningún pinto amarillo, ni placas marrones, nada, las patas, tenemos que comprobar siempre, que están alineadas, que camina correctamente, el pulmito limpito, y vamos comprobando el estado de las heces, para ver cómo va su salud, siempre os recomendamos cuando llegan adultos o pichones, les parasitar interna, externamente, y dar 3 días de preventivo, tipo filhos y tipo monas. ¿Qué más tenemos? Pues vamos a ver cómo la alimentamos, les vamos a alimentar con papilla para loros, y ya viene balanceada con sus vitaminas, minerales, grasas y proteínas adecuadas para pájaros, de este estilo. Estos pollos van a comer unas 5 veces al día, 15 mililitros por toma. Vamos a utilizar una sonda, que es una sonda vesical elástica, CH14, de unos 4,8 milímetros de diámetro, que, como veis, se va a meter entera hasta el buche, unos 4 centímetros, por lo cual no hay ningún riesgo de neumonía por aspiración, puesto que vamos a alimentar directo al buche. El riesgo es ninguno. Esto lo haremos 5 veces al día. Sin embargo, si alimentamos con otras técnicas, podemos tener el problema de que aspiren, mientras respiran, aspiran comida hacia los pulmones y suelen dar neumonía por aspiración y se quieren, incluso se pueden ahogar. Por lo cual, ciertas técnicas, como cortar la jeringa por aquí, que los bebés colaboren y coman, aparte de que se manchan, puede ser más peligroso, aparte que los bebés enfermos o con miedo no la van a querer utilizar, y los adultos en ningún caso, por lo cual, en todo caso, siempre tendremos una sonda en casa, para cuando tenemos bebés que no colaboran o adultos enfermos. ¿Qué más tenemos? También podemos darle sólidos hidratados, o bolitas de pienso de loro, sólidos hidratados podrían ser gambazos cocidos en mitad de su piel, maíjes de lata, piñones, que no están hidratados, pero bueno, y cositas de ese estilo, de un tamaño adecuado, que pueden comer. El tamaño de la sonda este, se utiliza desde que los pichones nacen con un día de vida, hasta un adulto, es el mismo tamaño. Sobre las medicaciones, si no tenemos otra cosa, podríamos alimentar con la jeringa de un mililitro, que esta es la que se usa para medicar, la de un mililitro no se usa la de dos, ni se usa la de tres, ni se usa la de diez, se usa la de uno, porque es la única que puede también de nuevo saltarse el respiratorio y entrar hasta el buche, con la que alimentamos es de 20 mililitros. ¿Vale? Pues vamos a ver... Si colaboran, como es este caso, puede uno alimentarles uno mismo sin ninguna ayuda, sin embargo, si los pichones tuvieran miedo, un adulto y la cosa se complica, sería útil que otra persona nos agarre el cuerpo del ave y otro maneje la cabeza, para abrir el pico y subirla para arriba. Si no podemos hacer eso, siempre podemos envolverlo con un trapito para tratar de inmovilizarlo y manejarlo con más seguridad. Vamos a ver el tema de las medicaciones, o si no tenemos la otra jeringa grande con la sonda, mientras nos vamos haciendo con ella, podríamos ir de un mililitro en un mililitro. Como vemos, la jeringa se puede meter incluso entera, no hace falta tanto porque aquí está la salida al respiratorio, pero vamos directos al buche. Como veis, aunque han comido, siguen muy emocionados y pidiendo comida, así es como son los pichones cuando están bien, muy alegres. Como veis, tienen estos pelillos amarillos que se les irán quitando, la colita es muy chiquitita, y sobre el tema de la cantidad, pues básicamente, para todas las edades, se alimenta al torno de dos o tres horas por toma, y cambiando la cantidad, estos 15, pues hace una semana tomaban, a lo mejor nada más nacer, les da 10-15 mililitros al día, y ahora están con 75, se va ajustando según cada pollo y la edad cada día un poquito más. Mientras van creciendo, puede estar una semana más, hasta que tengan dos semanas y media en un transportín, con su base de periódico y papel de cocina, que hay que cambiar un par de veces al día, y en cuanto tengan tres semanas, máximo cuatro, hay que pasarles a una habitación o un sitio bastante grande, para que entrenen cuerpo y mente, y en torno a los dos meses y medio, tres, hay que realizar la liberación, una vez que hemos vacunado, anillado, y realizado el protocolo de liberación. Bueno, vamos a dejarlos. Hasta luego.